muy bien chicas para este proyecto vamos a estar utilizando estos dos colores en esta ocasión yo voy a estar utilizando el rojo y el verde pero como siempre les digo nenas ustedes pueden utilizar los colores que sean más de su agrado que este este hilo es de esta marca de la marca red heart y yo lo consigo en walmart chicas pero lo pueden conseguir en cualquier tienda donde vendan cosas para bisutería estambres y todas esas cosas chicas voy a estar utilizando también dos balincitos de estos estos son del número 6 y estos ya los conseguí en la tienda hobby lobby chicas son de color plateado vamos a estar utilizando nuestras tijeras y vamos a necesitar un encendedor también para quemar los hilos y yo voy a estar utilizando cinta masking tape para pegarle el trabajo en la mesa ok chicas muy bien chicas para empezar vamos a cortar 40 centímetros en un hilo y yo aquí miren quemé la puntita y le hice así como un piquito para poder entrar lo que son los balines chicas y voy a empezar de la siguiente manera chicas voy a introducir un balín en el hilo que tenemos cortado de 40 centímetros y en la punta del otro lado voy a hacer un nudo chicas voy a cortar y voy a quemar y voy a llevar el balín que acabo de introducir hasta el final ok ok a partir de aquí chicas vamos a dejar aproximadamente 6 centímetros más y vamos a volver a hacer otro nudito es un aproximado chicas no tienen que ser exactamente los 6 centímetros 5 y medio 6 así ok y de aquí vamos a empezar a trabajar chicas entonces vamos a asegurar nuestro trabajo en la mesa así chicas ok entonces yo ya tengo asegurada la parte de arriba y la parte de abajo solo que no se alcanza a ver pero también puse un tape en la parte de abajo para sostener mi hilo muy bien chicas vamos a tomar dos hilos también uno verde y uno rojo de 80 centímetros aunque chicas antes de asegurar el trabajo vamos a tomar nuestros dos hilos y les vamos a dejar más o menos una y una cosita de arriba no mucho chicas hay cualquier cosita y los vamos a asegurar a la mesa ok y nos debe estar quedando así chicas ok entonces vamos a empezar a trabajar con el hilo de ustedes pueden trabajar a empezar a trabajar con el hilo que quieran chicas ok yo voy a trabajar con este y me voy a regresar aquí así como formando un 4 chicas que ahí y la hora voy a tomar el rojo ahora voy a formar una p y me voy a regresar por los hilos de abajo chicos así así vuelvo a tomar el hilo verde chicas paso por abajo por arriba el hilo y luego después por abajo de este ok así vuelvo a tomar el rojo paso form para arriba formando una p y luego me regreso por abajo de este hilo chicas por aquí por aquí a salir por el huequito de la p ok así así ahora sigue el verde chicas hacemos un 4 y luego por abajo del hilo tomamos el rojo formamos una p y luego por abajo del hilo chicas y así vamos a continuar alternando los colores chicas hasta que tengamos un aproximado de 14 centímetros ok me y y y que o muy bien chicas aquí yo ya tengo lo largo que necesito entonces les quiero comentar algo chicas acá al principio ya ven que pusimos hice primero el nudito aquí en esta parte de aquí si ustedes pueden hacer el nudito al empezar uniendo los tres yo ahorita voy a soltar este porque aquí yo pienso que yo no sé no me siento segura con el trabajo voy a soltar el nudito que hice espérenme y lo que voy a hacer chicas es que voy a anudar pero los tres ok los tres hilos estos el del medio y los dos que coloque yo aquí chicas estos así va a estar un poco difícil porque lo debía haber hecho al principio les digo pero se puede aunque está aquí está el verde y el del verde este así entonces chicas mejor ustedes salgan el nudo al principio antes de que comiencen y luego aparte que lo tienen que dejar bien pegadito a donde comienza el trabajo entonces es mejor hacerlo al principio ok y lo mismo vamos a hacer del otro lado chicas también vamos a hacer un nudito ok aquí así que jalamos y apretamos bien el nudito ok entonces aquí en el primer nudo que ya hicimos donde me equivoqué chicas vamos a cortar y vamos a quemar ok corto uno quemó corto el rojo quemó y sólo va a quedar en la tirita negra la tirita verde ok y del otro lado vamos a hacer lo mismo sólo vamos a dejar la que tiene el el piquito que es con la que empezamos la nuestra base y pues vamos también a poner un balín chicas como en esta parte de acá y vamos a hacer un nudo procurando que quede a la misma altura chicas ok que sería más o menos ahí ok y cortamos y quemamos chicas así así nos está quedando nuestra pulserita miren qué bonita queda chicas ok ahora sí pues lo que nos queda es cerrar chicas y aquí chicas la verdad estoy indecisa si cerrar con verde o cerrar con rojo no estoy seguro pero yo creo que lo voy a hacer con el rojo chicas vamos a cerrar con el rojo entonces vamos a tomar aproximadamente lo que son 25 centímetros de hilo más chicas y lo vamos a pasar por abajo y también aquí vamos a hacer aquí vamos a hacer un nudo plano ok entonces vamos a empezar haciendo un 4 el hilo de arriba el hilo de la derecha por arriba y luego por abajo de esta manera ahora formamos una P el hilo de la izquierda por arriba y después todos por abajo chicas aquí saliendo por el huequito de la P ok así después formamos un 4 el hilo de la derecha por arriba y después por abajo ahora una P el hilo de la izquierda por arriba y después por abajo a salir por el hueco de la P y Y bien, chicas, pues así es como queda nuestra pulsera ya terminada. Miren qué bonita, sencillita, rápida y muy bonita, chicas. Pues la combinación de los colores, chicas, como siempre les digo, es opcional. Depende de ustedes los colores que quieran usar. Yo en esta ocasión utilicé el rojo y el verde, pero ustedes pueden usar un negro con blanco, un rojo con blanco, el rojo con negro, verde con negro. Bueno, dependiendo, ¿verdad?, el color que ustedes quieran o hacerlo en colores a rosita con blanco. El color es opcional, chicas. Bueno, pues me la voy a probar para que vean cómo queda. Y pues miren, chicas, así es como queda nuestra pulsera ya terminada, puesta. De verdad que se ve muy bonita, chicas. La podemos acompañar con otras pulseras de color rojo, verde, hasta blanco, chicas. ¿Ok? Bueno, chicas, pues esto es todo de mi parte el día de hoy. Yo espero que les haya gustado este video. Si les gustó, las invito a suscribirse al canal, darle like y compartir. Por mi parte, esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo tutorial y que Dios me las bendiga a todas. Adiós.